¿Qué es la lucha libre en Saltillo? Este año pinta bien, ya que el año pasado, el antepasado nos fue muy duro con esto de la pandemia, pero bendito Dios va arrancando y hay buena respuesta de la gente. Y pues decir a la gente que no abandonen las arenas, que no abandonen las arenas y que le echen muchas ganas, muchas ganas de venir aquí a desestresarse, a gritar lo que quieran. En octubre, en octubre, si Dios quiere, me retiro de la lucha libre y empiezo como promotor para no retirarme al 100, porque nada más el de pensar que me iba a retirar, me dolió muchísimo ahora retirarme al 100, como que no. Entonces, quiero agarrar un año, quiero agarrar un año, descansar un año y ahora sí emprenderla de promotor.